Hambre, pobreza e inseguridad. Desvalijaron el comedor de la escuela. Los chicos están sin comer porque se llevaron todo. ¿Cuál es el límite del delincuente? Bien, en vivo y en directo. Villa Elvira, La Plata, Ale Pueblas, Ale, todo tuyo. Dale, vamos. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estamos en este momento en los monoblogs. Fijate, acaban de salir recién los niños que participan obviamente de las clases en este establecimiento sin la comida, sin la comida que venían a buscar todos los días, sin la comida que estos niños en el único lugar que recibían alimento era en este establecimiento. Recién me crucé con alguna madre, seguramente ahora se van a acercar que le da vergüenza, y me decía, sí, hoy nos vamos sin comer. Y la verdad que es un drama. Esta es la puerta principal del colegio, el cual a metros aquí donde parece que es un patio está como una especie de comedor. Si uno observa están todavía las mesas armadas para comedor, y lo que está armado, Carlos, son las mesas vacías, las mesas sin los niños que tenían que venir a comer a este comedor. Bueno, ¿de qué manera ingresaron a este establecimiento? Bueno, también, no vemos colegios o lugares públicos con gran cantidad de seguridad, pero lo que llama la atención de este robo es que la comisaría está allá, Carlos, enfrente. Aquella pared que está allá donde hay gente parada es la comisaría. Y aquí el colegio. O sea, enfrente de la comisaría entraron a robar el colegio y se llevaron los alimentos de prácticamente niños de todo un barrio que venían a diario comer aquí al barrio Los Monolocos. ¿Por dónde ingresaron? Aparentemente treparon esta pared que está en este lugar y se metieron a vandalizar el establecimiento. Enfrente de una plaza también donde los niños después de comer iban a jugar. Bueno, hoy no están, hoy no están porque han ido a tratar de ir a buscar comida obviamente a otras casas, con otros familiares y demás. Ahora, la indignación que causa en el barrio es que en la esquina prácticamente donde sucedió esto es donde está la comisaría. Además, me comentaban algunos vecinos la rotura de los alambrados, Carlos, perimetrales de este lugar. Fijate lo que es esto, prácticamente aquí se puede pasar y hacer cualquier cosa. O sea, muy descuidado el lugar. Y vuelvo a repetir, enfrente de una comisaría, Carlos. Bien. Lucas, ¿cuál es la situación con respecto a esta situación? Estamos hablando de un delito. Exactamente. Lo que se sabe, sí, Carlos, es que a las 3 y cuarto de la mañana han llamado a 911 diciendo que había tres sujetos que habían ingresado a este establecimiento. La policía llega y cuando llega se encuentra que los delincuentes estaban saliendo del lugar. Cuando lo van a identificar y lo que más le llama la atención a la policía es la edad de los delincuentes, vamos a llamarlo así. Sí, cuando salen, ¿sabes qué tenía? No tenía ningún objeto de valor. ¿Qué le encontraron a ellos? Comida. Comida que habían sacado dentro de este establecimiento, ¿sí? Te vuelvo a repetir, no se habían robado ningún elemento de valor dentro de este establecimiento. Lo que sí se estaban sacando era comida. Y por qué te hago hincapié en las edades, porque ahora te vamos a contar las edades y ni vos, Carlos, vas a poder entender del motivo, del por qué estas criaturas estaban dentro de este establecimiento. Bien. Chipi, esto tiene que ver con un delito común. Bueno, lo que pasa es que... O robar para comer. Porque son chicos, son menores de edad. Por eso, vamos a escuchar el caso. Porque si había una necesidad alimentaria en la acción que realizan, te cambia todo la visión del hecho. Entonces, veamos cómo ha sido realizado. Porque si son chicos que no tenían para comer y fueron a conseguir comida, es otra situación diferente de si no ese es el caso, ¿no? Bien. Hay información de último momento que tiene que ver con esto. Dale, lo ponemos, vamos. Dale. Último momento. Identificaron a los ladrones del comedor. Insólito. Tienen 10, 12 y 13 años. Robamos para comer. En vivo y en directo. En el lugar. Ale Pueblas, ale. Carlos, y causa todavía más indignación. Porque los niños que tendrían que haber venido a estudiar o que tienen que estudiar, tienen que robar comida para comer. Esto ya es robar por hambre. Aprenden a robar antes que a leer y a escribir, Carlos. Pero por una cuestión de necesidad. Venimos de cubrir móviles de gente que roba por gusto. Bueno, ahora me acaban de decir que son menores de edad. Sabíamos que eran chicos chicos, no teníamos consciente la edad. Pero chorear por hambre, Carlos, ya es algo que no da para más. Vinieron a robar. A un colegio que sabían que había comida y chorearon comida. No robaron un celular y lo cambiaron por falopa. Robaron comida. Vinieron a robar morfi. Nenes que no tienen absolutamente nada para comer. No estamos en un barrio, uno de los mejores barrios de la ciudad de La Plata, ni mucho menos. Y los pibes sabían que acá había comida. Y seguramente se metieron a robar comida para llevarles a sus familiares. O para entregarle a otras personas las cuales no podían venir a este comedor. Sinceramente, Carlos, me indigna. Estamos en un momento crítico de la sociedad. Exacto. Ahora a robar para sobrevivir, Carlos. Sí, a robar para sobrevivir. Lucas. Hoy hablaba con fuentes policiales justamente por este caso. Me decían, mirá, los detenidos en realidad, aprendidos al momento, sí, tienen 12 años, 10 años y 14 años de edad. Todos menores. ¿Qué hicimos? Los llevamos a la comisaría. Al rato lo que dispuso la fiscalía es que se lo entreguemos a los padres. Estuvimos hablando con los menores. ¿Y qué le decían a los mismos policías? Lo que nos dice nuestra fuente es que ingresaron directamente, rompieron la puerta del establecimiento. ¿Y hacia dónde se dirigieron? Hacia la cocina. ¿Qué buscaron directamente? Comida. Eso es lo que le dijo un menor a los efectivos policiales. Bien, esa comida es, Miguel, la que le entrega el Estado a las escuelas para que los chicos puedan comer. Esto es así, es un plan de entrega de alimentos para que los chicos puedan comer. Sí, el Estado le entrega desde el Estado Nacional, les entrega en general ese tipo de alimentos. También hay asistencia a veces de los municipios. El Estado Nacional entrega material de comida que le llaman secos, fideos, arroz. Y después lo que ocurre es que muchas veces los municipios entregan ese tipo de alimentos. Bueno, acá hay una parte, Carlos, que falta, que es el Estado poder detectar, sobre todo el Estado local, quiénes son las personas que realmente tienen necesidades en el lugar. ¿Cuáles son los chicos que se fueron del colegio? ¿Quiénes tienen más necesidad y quiénes menos? Muchas veces, incluso en época de elecciones, se hace, te diría que, un barrido, un estudio de quiénes van a votar a uno y a otro. Bueno, para este tipo de necesidades también se puede hacer. ¿Qué pasa, Carlos? Sí, sí. Una cuestión. A vos te comentan los docentes que en muchas escuelas lo que sucede es que creció la demanda de los chicos que piden recibir la alimentación. Y entonces se queda corta. Entonces, frecuentemente hay que elegir a quién le das, a quién no le das, cómo se reparte, porque verdaderamente es insuficiente frente a un crecimiento muy importante de la demanda de poder recibir el alimento en la escuela por parte de los estudiantes. Es la peor elección. Tener que elegir a quién darle de comer es la peor elección. Muchos docentes te lo cuentan. Vos hablás y te dicen... Claro, por eso digo. Es la peor elección. Ahora, Tamara, ¿qué pasa con la ayuda del Estado? No para los chicos que están adentro de la escuela, los chicos que están afuera de la escuela. Estos chicos de 10, 12 y 13 años, ¿cómo es? Bueno, es a través de los padres. Los menores no reciben ayuda directa, lo reciben a través de sus progenitores. A veces hay consumo hasta problemático de drogas. Por eso hay que analizar un poco la composición del grupo familiar, ¿no? Cuando pasan estas cosas, es un termómetro social de lo que está pasando en la sociedad. Hay una necesidad, esto se llama robo famélico, ni siquiera es punible en la justicia. Si hay una necesidad para comer, no es un robo como cualquier otro. Y dejame decirte, recién hablaban ustedes de los movimientos sociales. Hoy hubo una reunión muy importante entre la UTEP, Movimiento Oficialista de la Unidad Piquetera. Se establecieron medidas de fuerzas para el próximo 18 de mayo, porque uno de los puntos cruciales es la falta de entrega de alimentos. Bien, va a haber una concentración importante en el Centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 18 de mayo. Jorge, gracias por estar. Te hago una consulta. Ahora, ¿esto está considerado un delito o está considerada una necesidad? Mirá, desde el punto de vista policial, es más una necesidad que un delito. Estamos hablando del hurto, el robo famélico, que estamos viendo que es para alimentos. Sí, sí, sí. Legalmente, ¿qué es? Legalmente es hurto famélico, pero te vuelvo a decir, desde el punto de vista policial, yo con la experiencia que tengo y haber vivido tanto tiempo dentro de una comisaría, hemos tenido casos de estas características. Y por lo general, el temperamento que toma el Ministerio Público Fiscal y los juzgados no es el de hacer punible a las personas que están detrás de esta necesidad. Esto lo hemos vivido en una época en gran cantidad, pero hoy es algo netamente cotidiano en todo el conurbano bonaerense. O sea, se roba comida, se roba para comer. Exactamente. Hola, perdón, estaba manejando. ¿Las madres tienen miedo o no les interesa sacar estas cosas a la luz? Mientras nosotros estábamos contando, y Ale Puebla en realidad estaba contando lo que sucedió, el miedo de contar. El miedo de contar. Porque por un lado, nosotros estamos ahí. Está esa escuela frente a una comisaría, pero las madres a veces tienen miedo de contar por la represalia de alguna situación que puede surgir a través de la nota. En vivo y en directo, Ale Puebla es en el lugar. Dale. Carlos, prácticamente nadie quiere hablar y es ambiguo el relato. Te voy a mostrar los dos relatos que tuve. Uno de los relatos fue que se ingresó por este paredón que está a punto de caerse, se hicieron piecito y entraron por este lugar, por donde nos vamos a acercar ahora en este instante nosotros. El principal relato es que se hicieron piecito y ingresaron por acá. Puede dar, está rayada la pared, es fácil el ingreso. Fijate que cualquier persona de mediana altura puede ingresar. Si sos obviamente joven, más elástico, es una forma muy sencilla de ingresar. Y el otro relato que te mostraba hoy. Son los dos lugares que da el patio. Mirá, acá es un simple. Acá es simplemente pararse acá y ya estás prácticamente dentro del patio del colegio. Después sí vandalizaron, por lo que tengo entendido, una de las puertas del patio. O ya tenían conocimiento de esa puerta para ingresar. Ahora, muchas personas no se animan a dialogar, Carlos, con nosotros. Enfrente está el establecimiento policial, que ahora está medio de revuelo, porque obviamente están los medios acá. Tampoco cae bien la noticia que hayan robado un colegio justo enfrente de la comisaría. Es también algo que antes era impensado, Carlos, pero que hoy pasa. Mirá, me voy a acercar acá que hay un kiosco, que es quien atiende a los chicos todos los días. ¡Ale! Hola, ¿te molesta un segundito? ¿Estamos en vivo para Crónica? ¿Qué sabes del robo del colegio de los alimentos de los niños? No, no sé nada. Los padres no te comentaron nada, muchos niños que se quedan sin comer. Le da vergüenza hablar, Carlos, pero muchos chicos se han quedado sin comer, Carlos, por este robo por hambre. Esta vez es un robo por hambre, Carlos. Robo por hambre. Pero mientras vos estás relatando lo que sucede afuera, recién nosotros veíamos la foto de la cocina. Entraron los chicos a esa cocina, a la que estamos viendo acá. Acá entraron los chicos a robar. En vez de ir a una caja fuerte, en vez de ir a un cajón, en vez de ir a un placar, no, vienen acá. Acá vinieron a robar, a esta foto. Pero hay un detalle en esta foto que tiene que ver con lo que robaron. Arriba, allá arriba, muy arriba, acá arriba, están las bolsas de comida. Esto fue lo que se llevaron. Lucas, ahí estamos viendo la comida. Mira, eso fue lo que se llevaron los chicos. Y eso figura la causa, dale. Sí, claro, lo que nos dice el personal policial, sí, que cuando ingresaron se encontraron con comida dentro de lo que es una, en la cocina, dentro de lo que es una mesa. Bueno, ahí estaba la comida. Aquí es la que estamos viendo en pantalla, ¿sí? ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque los chicos, cuando ingresaron, no se llevaron nada de valor. Solo lo que nos dice el personal policial, que cuando se estaban saliendo del lugar, lo que tenían en manos, ¿sí? Era una bolsa con comida. Es todo lo que tenían, dice, no ingresaron a robar por la maldad de querer robar algo de valor, sino que ingresaron a la cocina directamente a buscar alimento, algo para comer. Ahí está la bolsa, ahí arriba está la bolsa. Esas bolsas se llevaron. No querían plata, tenían hambre. Se llevaron esas bolsas que vemos ahí, las bolsas blancas, adentro hay comida. Tres chicos, 10, 12 y 13 años, ingresaron a esa escuela, sabían que había comida y querían comer. A ver, ¿cómo se hace con estos chicos, Chipi? ¿Qué le decís, por ejemplo, a estos chicos que lo que hicieron está mal, pero también tienen la necesidad de comer? Porque si no comen, es peor. ¿Qué le decís? Pero yo a los chicos no les podría decir que está mal querer alimentarse, porque es evidente que no les llega la comida. Entonces, ahí lo que está mal, lo que está pésimo y lo que hay que discutir es cómo puede ser que en este país, que es productor de alimentos, haya pibe que tienen que ir a robar un colegio para poder comer. No, no, no va. O sea, hay una situación en donde la no llegada de alimento a una parte de la población está generando estas situaciones que, insisto, nosotros no somos un país que importa la alimentación. Somos un país que produce alimento. No, no puede ser. Creo que debe llevar una reflexión muy profunda a quien piensa que así las cosas van, o siguiendo de esta manera, o que empobreciendo aún más y ajustando aún más a los que menos tienen, es como se va a salir de la situación. No va. Al que le robaron esa comida es al hijo de Raúl. El hijo de Raúl va a esa escuela. Le robaron al hijo de Raúl que iba a comer en esa escuela. El que le robó es un chico casi que tiene la misma edad que el hijo de Raúl. Raúl, gracias por atendernos. ¿Cómo te enteraste del robo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo estás? Yo me enteré por el robo por el día WhatsApp, ¿viste? Los nenes míos tienen WhatsApp, ¿viste? Las maestras se comunican por WhatsApp. Sí, sí. Y nada, por ahí, por ese lugar fue que me enteré que, bueno, a la mañana temprano no había clase por el hecho de que se habían robado las ollas. Y las ollas, las tazas y todas las cosas que se le encontrán por camino, pava eléctrica, todo lo que los nenes podían utilizar para venir a comer. Para comer. No solo por mis hijos, o sea, me preocupé. Si no, también me preocupé por todos los chicos que van, porque hay chicos que ingresan al comedor para comer y no son de la escuela y la gente lo deja entrar por el tema del hambre que hay, ¿o no? Sí. Acá en Argentina. Raúl, ¿vos cuántos hijos tenés en esta escuela? Dos, tengo dos. ¿Qué edades? Siete y seis años. ¿Y tus hijos generalmente comen en esa escuela? Sí, ellos sí van al comedor, ellos comparten lo mismo que todos los nenes, no es por una ética ni siquiera de economía ni nada, sino que van porque a ellos les gusta ser parte del comedor y compartir con los nenes nada más. Pero hay muchos nenes, compañeros de tus chicos, de chuchiquitos, que van ahí para comer. Sí, no, algunos, es que la mayoría, por eso me da bronca que haya pasado lo que pasó, por el hecho de que hay nenes que no tienen para comer, porque por ahí los padres no tienen la posibilidad de brindarle un plato de comida al mediodía o lo que fuera. ¿Sabés si...? Y la verdad, sinceramente, me da bronca porque lo que hizo la escuela estuvo mal por el hecho de que ellos agarraron y no suspendieron las clases el día lunes, ni el día martes, ni el día miércoles. Vieron todas las cosas los nenes, los nenes escucharon, los nenes míos vinieron, me contaban de lo que habían robado, se robaron ollas para la eléctrica y todo. Y yo no creo que un nene hoy... Pues yo los mando a mis hijos a robar para que coman, ¿me entienden? Me explico. Pero vos escuchás que, por ejemplo, compañeritos de tus chicos no comen, que si no comen en la escuela, lo que veíamos recién, no comen... Sí, escuché, lo escuché, lo se ve, porque ahí, mirá, las imágenes te lo dicen todo, la escuela en mal estado, la comisaría al frente, la comisaría no da ninguna seguridad de nada, los nenes van ahí, cruzan, no tienen nada de tránsito para que los controle, nada, todo un desastre, estamos en la interpelia de todo acá en la periferia de La Plata. Bien, ¿alguna vez había sucedido esto? Sí, acá la mayoría de veces, sí, el tema de escuelas y eso ha pasado, acá hay varias escuelas en la redonda y sí, ha pasado. Y robaron siempre algo para comer, o era otra cosa también. No, no sé si a veces robaron cosas para comer, porque me acuerdo que en su momento había ese tema de la computadora que estaba dando a la presidencia, y nada, y también vivían por esas cosas, estaban haciendo cagas y todo. Bien, ¿conocés a los chicos que robaron la comida ahí en la escuela? No, los desconozco, los desconozco, porque en teoría en la escuela no se decía que habían sido nenes, la escuela callada, nunca dio un tipo de información, los nenes vieron todo lo que hizo el trabajo de la policía y todo, y eso para mí, para mí, yo, papá de mis hijos, no me hubiese gustado que vean nunca, porque eso lo tienen que hacer ellos ahí tranquilos, sin que los nenes vean, y los nenes no se tienen que confusar con nada de eso. Te digo porque ya los detuvieron, o sea, ya los aprendieron, ya están con los padres, fueron, ¿saben quiénes son? 10, 12 y 13 años. Son chicos que prácticamente pueden ser tus hijos también. Sí, no, es una vergüenza, porque sí, es verdad, pueden ser mis hijos, pero bueno, yo a mis hijos los educo para bien y nada, quiero lo mejor para ellos, y quiero que nada, que la escuela y el Estado esté presente ahí, en ese momento, o sea, para ayudar a estos chicos que robaron para comer y que no pase más, porque, o sea, por acá, por todos los barrios, acá en la zona de Cala Plata, Villa Elvira, hay muchos comedores, tampoco es la necesidad de ir a robarte un colegio, hay comedores que te brindan. Te dan la posibilidad de comer, como decía recién Cristian, Miguel. Raúl, ¿qué le dirías a los padres de estos niños que aparentemente robaron para comer? ¿Cuál sería tu mensaje para los padres de estos chicos? Que le den un poquito de atención y que nada, pongan la mano firme, que con un poco más de atención en la mano firme los nenes van a acercarse y no van a tener necesidad, obviamente, que, o sea, yo no pienso que los nenes, los padres no le den de comer, se queden mirando luego que los nenes tengan hambre y no dan nada, ¿me explico? Sí, ahora Raúl. Hay que ver la familia también, el detrás de todo esto, porque quizás que la familia no tiene ni siquiera para ellos, para alimentarse, ni para alimentar a sus hijos, hay que ver el detrás de esto. Esto es un mensaje, ¿vemos lo que está viendo? Sí, vemos el robo, pero no vemos el detrás, la casa, ¿cómo está? ¿Tienen realmente para comer? No, yo no los conozco a los chicos, no puedo hablar de eso, porque yo a los chicos no los conozco, no sé si ven ahí en los monoblogs, si ven por acá por el barrio cerca, no los conozco, o sea, yo no puedo decir si no tienen, no tienen para comer. El tema es que yo no mandaría a mis hijos a robar para que coman. A ver, de todo caso... No, no, está claro, está claro. Está claro, está claro. Manguedo. Raúl. Si por más que yo iba a un ranchito, mi chico no va ni a robar. Bien, bien. Raúl, queríamos tener tu opinión con respecto a lo que sucedía, porque vos tenés dos chicos, dos chicos en esa escuela. Cualquier cosa te volvemos a llamar. Robaron en una escuela. Chicos, 10, 12 y 13 años robaron comida, querían comer. En vivo y en directo, vale, Puebla es en el lugar, dale. Sí. Ahí está, tenemos un problema de audio. Ya lo resolvemos, vamos, dale. Ahí volvemos, ahí volvemos. Estamos en esa escuela, ahí en esa escuela. La escuela robaron comida, tres chicos, 10, 12 y 13 años. Lucas, ¿qué pasa? La cuestión legal, los aprendidos ya están con su familia. La cuestión legal, como estábamos comentando, que ya están con los padres, ¿sí? Estos menores fueron llevados a la comisaría, le preguntaron a la justicia qué se hacían con los menores. Lo que se dispuso es que se les vuelva a reintegrar a los padres. Bien. Bien, ahora, estamos hablando de una necesidad, hambre. Pero también estamos hablando de inseguridad. Porque acaban de robar una escuela, chicos. Ahora, ¿qué sucede en la calle? ¿Qué dice la calle con respecto a esto? Al hambre, ¿qué dice con respecto a la inseguridad? ¿Qué dice con respecto a lo que hablábamos recién con Chiqui Castillo? De la pobreza, en vivo y en directo. Agustina, todo tuyo, dale, estamos en la calle, vamos. Hola, Carlos, buenas tardes. Si estoy en Constitución, quería preguntarle a la gente, te da una pregunta, ¿qué hay que combatir primero? ¿La inseguridad o la inflación? Las dos cosas. Para mí las dos cosas, sí, tal cual. Una cosa va agarrada de la otra. Si hay hambre, hay inseguridad. Sí, sí, obvio. No hay laburo, la gallita no alcanza, la gente sale a robar, o sea, sí. ¿Cómo haces para cuidarte? No, nada. Por suerte, yo viajo en horarios dentro de todo bastante tranquilos y donde vivo tomo el colectivo bien, así que no sufre la inseguridad que se sufre ponerle el moreno, virre del pino, todos esos lugares. Bueno, muchas gracias. Te hago una pregunta, ¿qué hay que priorizar? ¿La inseguridad o la inflación? Creo que las dos cosas son importantes, al menos en este país esas dos cosas. ¿Y si tuvieras que priorizar una para combatir? Y la inseguridad. ¿La inseguridad? Sí. ¿Te tocó en carne propia? Por el momento no, pero trato de protegerme. Por ahora, esperemos llegar bien. Muchas gracias. Bueno, se me va a ir la gente. Te hago una pregunta, ¿qué hay que combatir primero, la inseguridad o la inflación? La inseguridad. La inseguridad. ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo? Sí, me robaron. ¿Muchas veces? No, una sola vez. ¿Y la inflación te molesta? No mucho. No mucho. Bueno, está muy bien. La gente va a tomar el colectivo. Bueno, estamos en constitución, claramente. Sí, sí. Te hago una pregunta mientras abordás el colectivo. ¿Qué hay que priorizar, la inseguridad o la inflación? La inseguridad. La inseguridad, bueno, va ganando inseguridad. La gente está... Te hago una pregunta, vos que se parece que venís de trabajar. ¿Qué hay que priorizar primero, la inseguridad o la inflación? La inflación. ¿La inflación? Sí. ¿Te da más inseguridad la inflación? La verdad que sí. Ya los sueldos, no sé qué les pasa, que ya no alcanzan para nada. Y sin dinero tampoco se puede poner que en las casas, por ejemplo, tuvieran más seguridad, los barrios privados. La verdad que es necesario justamente arreglar un poco la inflación. Dale, lo dejo porque me voy a subir al colectivo con el Sino. Bien, Agus, Agus. Tengo una pregunta. Sí, decime. No, que mientras vos estás ahí, está Chip y Castillo acá. ¿Cuál es el límite para darse cuenta que robar lo hacen para comer y no para cometer el delito en sí? ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque estamos hablando de inseguridad e inflación. Estamos hablando de hambre y de inseguridad. ¿Vos te acordás que acá en Argentina, en este gobierno, se hizo un Consejo Nacional contra el Hambre? Sí, sí. ¿Qué medida tomó? Ninguna. No, ninguna. Hicieron toda una puesta en escena, las cámaras. Sí. Y a una de las principales funcionarias que estaba ahí, Victoria Tolosa Paz, la mandan al Ministerio de Desarrollo Social a ajustar a lo que menos tiene. Bueno, insólito, insólito. Yo insisto que ver este hecho, fijate la gravedad de este hecho, donde vos tenés pibes que no tienen para comer, que roban para comer, en una situación de infancia, de vulnerabilidad, y pibes que estaban en el colegio y que no pueden comer. Pero es una barbaridad. Es una escena que grafica algo de que es un país que se vuelve cada vez más invivible y no porque no tengamos recursos, porque la pobreza, la miseria, el hambre que vemos en este caso, no es porque no hay recursos, sino porque los recursos se concentran en muy pocas personas. La contracara de estas son 400 mil millones de dólares en el exterior, el FMI que te pide que ajuste, un gobierno que ajusta al pueblo trabajador. Y bueno, y que uno escucha lo que prometen y lo que dicen es que van a continuar por este derrotero, ajustando todavía más, echando gente a la calle, bajándole los salarios. Bueno, así no se puede vivir, es evidente. Bien, la imagen de la izquierda tiene que ver con eso. Ahí está Agustina Binotti, ya vamos a ella en el medio. Sí, las marchas, sí, ahí están. La marcha, lo que decía recién Tamara, el 18 de una concentración, una marcha por el tema de un aumento en los planes. Esto tiene que ser el 18, ¿a qué hora? No necesariamente es un aumento en los planes. Lo que se pide justamente es lo que venimos escuchando, promesas, esto puente al empleo, todos los nombres que le van cambiando los distintos gobiernos a los programas sociales para pasarlos a empleo cuando no hay un plan de creación de empleo genuino. Lo que piden es empleo genuino. Y en el mientras tanto, que se entregue lo que se prometió, que son los alimentos a los comedores que desde abril no lo reciben, y una respuesta al 82% móvil y un salario mínimo vital y móvil que se asemeje a la canasta básica. Porque justamente la pregunta era inflación o inseguridad. Tendríamos que hablar de desigualdad. La desigualdad en los países que son más desiguales, hay mayor inseguridad. Miguel, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno con respecto a esto? Tiene, obviamente, hasta octubre son las elecciones, después, más allá de lo que pase, quién gane, pero tiene que tomar decisiones y tiene que resolver cosas. ¿Qué va a hacer? Lo primero que puede llegar a hacer el gobierno, sobre todo Acción Social, es prestarle atención a los pedidos que tienen que ver con mayor cantidad y calidad de alimentos. En eso hay algunas probabilidades de que puedan compensar los pedidos de las organizaciones sociales, de Unidad Piquetera, de los movimientos piqueteros. Y es poco probable que puedan aumentar la cantidad de planes sociales o del plan potencial. Ya avisaron que no se va a hacer. De hecho, hubo muchas auditorías y por eso se dieron de baja varios planes sociales. Lo que sí ocurre, Carlos, es que hay actualizaciones por la inflación del monto que se puede recibir. Pero hay una decisión política, por muchísimos motivos, que implica no aumentar la cantidad de planes sociales que se están dando. Bien, Jorge, vos conocés el tema de seguridad. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo se dan cuenta, aquellos, por ejemplo, vos, especialista en seguridad, ¿cómo te das cuenta que la persona roba para comer o no roba para comer? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la frontera? Mira, ¿te das cuenta en el momento en el cual se comete el hecho, el delito? Cuando vos te entrevistás con el autor material del robo, del hurto, lo que sea, ahí te das cuenta, ahí palpas la realidad de lo que vive la persona que lleva adelante ese acto delictual. Nos ha pasado muchas veces que en el conurbano bonaerense hemos vivido situaciones de robo, de hurto, como bien decías, famélico, en el cual cuando vos te entrevistás con la persona te lo dice, me está pasando, tengo una necesidad, tengo que darle comer a mi familia, tengo que darle comer a mis hijos. No es descabellado. Esto sucedió en la vieja época en forma aislada. Hoy, por los colegas que están en actividad, me dicen que sucede en forma más seguida, más a menudo, y de una forma un poco más violenta, cosa que antes no sucedía. Bien, en vivo y en directo está Agustina. ¿Qué hay que combatir primero? ¿La inseguridad o la inflación? Agustina, dale, vos. Tengo una pregunta, ¿qué hay que combatir primero? ¿La inflación o la inseguridad? ¿Qué hay que combatir primero? ¿La inflación o la seguridad? Las dos cosas. Pero creo que la inflación produce inseguridad, porque la gente no tiene y sale, hace cualquier cosa por el alimento, ¿no? Sí, muchas gracias. Tengo una preguntita, ¿qué hay que combatir primero? ¿La inseguridad o la inflación? A mí hablame de música. A vos hablame de música, pero esto también te involucra, porque es inflación o inseguridad. ¿A qué hay que darle primero? No, no, disculpa, no quiero hablar. No quiero hablar. Bueno, está muy bien, muchísimas gracias. Voy a seguir por acá. Tengo una pregunta, ¿qué hay que combatir primero? ¿La inseguridad o la inflación? ¿Está en vivo? ¿Estamos en vivo? Sí, en vivo. No, sí, me agarraste en otra. La inseguridad, totalmente. No, no, eso es primordial, ¿viste? Está todo muy inseguro. Bueno, ¿puedo decir otra cosita más? Estamos con esto. Después decimos, muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Qué sentís que hay que... Bueno, no, está muy bien, vamos a respetarlo. Tengo una pregunta. ¿Qué hay que combatir para vos primero? ¿La inseguridad o la inflación? Las dos cosas. ¿Y si hay que priorizar algo? La inflación. Y la inseguridad, los dos van de la mano. Así que... ¿Sin plata y robo? Sin plata y sin robo. Lo único. Muchas gracias. Ahora te decía vos, que estabas mirando y ya me escuchaste. ¿Qué hay que combatir primero, la inseguridad o la inflación? La inseguridad. ¿La inseguridad también? Sí. ¿Por qué crees eso? Porque estamos muy mal. La Argentina está muy mal últimamente. Bueno, muchas gracias. La gente se me está escondiendo acá detrás del puesto de diario. ¿Qué hay que combatir primero para vos, la inflación o la inseguridad? La inseguridad. La inseguridad. ¿Por qué? Y mucho control, no va a haber. Si hay inflación, puede ser que no se controle la delincuencia. Está bien, muchas gracias. Bueno, es bastante unánime, ¿no? Bien, sí. ¿Todas por inseguridad? Ya me va diciendo que... Sí. No, déjame preguntarle a Lucas. Lucas, vos tenés siempre mucha información con respecto a lo que tiene que ver con denuncias, hechos delictivos. A veces nosotros hablamos, sí, guerra narco, guerra entre dos bandas que se pelean para ver quién controla el territorio. Pero hay muchas denuncias con respecto a robos de este tipo. Sí. Siempre hay denuncias con respecto a robos de lo que tiene que ver, como decía Jorge recién, lo que tiene que ver con esto, con el robo de alimentos, robo para comer. Y hay muchas denuncias con respecto a esto. ¿Sabés qué? Últimamente hay muchas denuncias en los kioscos, ¿sí? En el almacén del barrio que van directamente a robarte. No solamente te roban la plata, sino que antes de irse del lugar, ¿qué hacen? Toman algo, ¿no? Por ejemplo, van a la heladera, se llevan algo, van directamente al mostrador. Hemos visto en los últimos tiempos que van a las carnicerías directamente. No solo se llevan las cajas registradoras, sino que además se llevan lo que es la carne, sí, comida. En los últimos tiempos, lo que estamos viendo, además de que te llevan el dinero, el objeto de valor, te llevan la comida directamente. Bien. Esa estadística tiene que ver, por ejemplo, lo que decía Lucas, con denuncia. La comisaría, todo ese tipo de cosas. Ahora, Miguel, también el Estado, ¿por qué piensa el Estado o personas que trabajan para los organismos de seguridad, por qué se roba? ¿Qué piensan? Mira, los que tienen alguna idea un poco más desarrollada de por qué se roba no son más los de las fuerzas de seguridad, que tienen métodos más directos ligados a meter preso a cualquiera. No cualquiera, sino de la misma manera. Al que roba por comida que al que roba por algún hecho que no tiene que ver con la alimentación. Pero los que pueden estar del lado más de una ciencia social se empiezan a dar cuenta que en sociedades más desiguales, donde es más fuerte la desigualdad y la distribución de la riqueza, o sea, donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, aumenta la violencia. En América Latina, por ejemplo, Carlos, hay hechos más violentos, más delictivos, hay bandas más fuertes que en lugares de África donde hay muchísima pobreza de manera desigual y no se nota tanto que hay muchos ricos y muchos pobres. Bueno, ese es uno de los indicadores. Lo cierto es que en los últimos años, de todas formas, después del 2015 para acá, aumentó esta cantidad de robos, que en general son un porcentaje, pero empezó a haber mayores robos de este tipo. De que va y se roba en una carnicería algo, o va, por ejemplo, gente en un supermercado o en un minimercado, gente en esta situación de calle y se roba jabón, se roba elementos de higiene. Bueno, son personas que están en una situación extrema que ahí lo roban por una situación de necesidad urgente. Bien, Chipi, ¿qué hay que combatir primero? ¿La inseguridad o la inflación? Lo que pasa es que, como muy bien dice la gente que ustedes están interrogando, no son temas que uno pueda separar, en el sentido que inflación es síntoma de que decrece el poder de compra del salario. Y si vos ves en Argentina, desde la aplicación de las políticas que han reducido el salario a la mitad de lo que era en 1974, escuchame la cifra que te digo, Carlos. O sea, de cada dos pesos que tenía un laburante en 1974, hoy tiene uno, donde la pobreza era el 4 y hoy está arriba del 40, bueno, esas políticas que nos llevaron hasta acá, obviamente produjeron un salto en la inseguridad urbana. Entonces, eso va de la mano, porque muchas veces se tratan los dos temas por separado, y en realidad hay una ligazón. Todo lo que han sido las políticas neoliberales, que ahora algunos quieren encima profundizar, y que alaban a Menem, a Cavallo, la política de la dictadura, todo eso nos llevó acá. Entonces, yo creo que la población se da cuenta, y ustedes haciendo las preguntas muestran esto, que no son temas que uno pueda decir, uno va por un lado, otro va por otro, o uno se puede solucionar sin el otro en el caso de la inseguridad urbana. Bien, Agustina, en la calle, dale, pobreza, inflación, inseguridad, ¿qué es lo que hay que combatir primero? Porque estábamos hablando, está la situación, lo veíamos al principio con Ale Pueblas, robaron en una escuela, tres chicos robaron comida, 10, 12 y 13 años robaron comida. Ale Pueblas, en vivo y en directo, dale, todo tuyo, vamos. Carlos, y una de las cosas que robaron y comieron son las salchichas, como ahí Rolo Basante muestra los paquetes abiertos de salchichas, estos son los paquetes abiertos de salchichas, que dicen que obviamente es la comida que le habían traído al colegio, pero era lo que predominaba en esa bolsa que habían robado en ese momento, que también había salchichas, por lo que se ve comida cruda, así como la pudieron sacar. Ahora, me llama la atención que nadie se acerca a querer dialogar, recién que se hablaba con algunos vecinos, o algunos pibes maleducados que gritan, no mal a distancia, pero es lo que se ve acá, ¿no? O sea, digamos, faltando respeto, gritando, pabeando, es lo que hay, es lo que hacen, porque se dedican prácticamente a eso, porque la enseñanza también está destruida. Pero es lo que sucede, se repiten los paquetes de salchichas, las cosas, los problemas de iglicio, o sea, son todos problemas que no han terminado en este lugar, Carlos, y que obviamente conviven con esto todos los días, prácticamente atado con alambre. Bien, ahora, estás mostrando, comieron crudo, comieron salchichas crudas, la robaron para comer, se la comieron en el momento, salchichas crudas. Estos chicos fueron aprendidos y ya se lo entregaron a cada uno, a su familia. Lucas, ¿qué pasa con los padres? ¿Se sabe algo con respecto a lo que pasa con los padres? Si efectivamente se lo dieron a los padres, si no se lo dieron, ¿cómo es la situación de cada uno? 10, 12 y 13 años. Sí, exactamente, los aprendidos en su momento, ¿no? Pues aclaramos de que son menores, ya fueron entregados a sus respectivos padres. Eran las 3 de la mañana cuando el llamado telefónico al 911 había informado de un robo dentro de un establecimiento. Cuando llega la policía se encuentra que eran todos menores. Y efectivamente lo que hacen es llevarlo, cruzarlo directamente a la comisaría que está a metros de la escuela. A la hora, directamente, llegó la familia y por autorización del juzgado lo que hicieron es a cada menor se lo entregaron en mano a sus padres. Ahora, los padres quedaron notificados del hecho de lo que habían cometido los menores. Pero a lo que quedó en una tentativa, porque no se llegaron a robar nada de valor dentro del establecimiento, directamente quedó en una causa que va a quedar ahí, archivada, solamente que lo notifican y listo. No van a ir ni detenidos, no hay nada legal atrás de esto. Solo se lo notifican del hecho y nada más. Bien, en vivo y en directo, en el lugar, Ale Pueblas. Se encontraron con la peor noticia, tuyo. Así es, Carlos. Y además, lo que notamos, obviamente, es la falta de cualquier tipo de personas rondando el establecimiento. Siguiendo por ahí de algunas ventanas de los monoblogs, se puede ver lo que sucede. Pero fijate que nosotros hace... Esto no nos ha pasado nunca. Hace una hora que estamos acá y nadie se acerca. Más que algunos pibes por ahí a joder y eso nadie se acerca a dialogar o a venir a apoyar esto que sucedió o a contar algo. Porque es una zona, prácticamente, que a medida que va bajando la luz, aunque esté la comisaría en la esquina, que no todo el mundo se anima a transitar por acá. No todo el mundo se anima a meterse por donde vamos a caminar ahora nosotros. Si bien es una forma de cortar prácticamente la manzana en diagonal, que es lo que vamos a hacer ahora. Esta es la entrada habitual del colegio de todos los días. Te diría que esto baja un poco la luz, Carlos. No sé quién se anima a meterse por este lugar o a caminar por acá por donde estamos caminando ahora nosotros. Estamos hablando de, obviamente, acá ya quedás ciego de la comisaría, quedás metido prácticamente en un centro de manzana. Es un lugar invitado al delito, si lo podemos así nombrar, Carlito. Bien, y eso que vos estás frente a una comisaría, la veíamos recién, la imagen de Rolo lo estábamos viendo, frente a una comisaría. Miguel, ¿qué es lo que va a suceder con respecto a lo que es la ayuda del Estado, por ejemplo, a esto, a las escuelas? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Lo que tiene que ocurrir es que presten más atención no sólo a la cantidad de alimentos que necesitan los colegios, sino los alimentos extras que puedan necesitar las familias. Es una situación que se podía tener, Carlos, un plan distinto en febrero, en marzo, cuando había alguna expectativa de que la inflación sea un 60%, que era demasiado optimista y te diría casi demasiado iluso. Ahora, con esta situación en la cual ya la inflación se sabe que va a ser muy parecida a la de marzo y que va a ser muy difícil combatir en el corto plazo, desde el Estado se tiene que prestar mucha atención a la cantidad de alimentos extra y la calidad que se destina sobre todo a los colegios para que haya sobre todo chicos que no abandonen el colegio por las situaciones de hambre. Jorge, no, te quería comentar con respecto al hecho de estos menores. El juzgado menor que tiene intervención y injerencia en este tipo de hechos, la dirigencia judicial es entrega de menores, de la policía a los padres, los progenitores, se los notifica de que tienen que velar por la integridad física, psicológica y legal de los mismos. No obstante, si se trabaja a conciencia, el juzgado que tiene intervención tiene que articular con el municipio para paliar la situación de hambre, de los chicos y del entorno familiar. Eso se hace en la vieja época. No sé si hoy se seguirá haciendo, pero es lo que corresponde legalmente para un hecho de estas características. Bien. Tamara, recién decía Miguel, esto hay que mejorarlo, el tema de la alimentación. ¿Qué es lo que mandan a las escuelas? ¿Se sabe la comida exacta que mandan, cómo lo resuelven? ¿Quién decide qué se le manda y qué no se le manda? ¿Se sabe eso? Bueno, esto se articula desde el Ministerio de Educación, incluso cuando son comedores y merenderos, tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy veíamos que se reemplazan alimentos esenciales, como la leche, leche en polvo, hay huevo pulverizado, hay mucho maíz pizzingallo, como nos vienen mostrando, y hay alimentos que están incluso vencidos y que no son aptos para el consumo humano. Bueno, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los comedores y los merenderos tienen otro acceso, como ser, por ejemplo, lo que es los alimentos frescos, que le dicen la carne, el pollo. Esto no llega al conurbano, no llega al resto del país, y es lo que se está reclamando. Respecto a lo que decía recién acá mi compañero, te digo que los juzgados no articulan interdisciplinariamente estas medidas, o sea que es una lástima. Se entregan los menores, pero la verdad que no le dan una salida laboral ni tampoco educativa. Bien, estamos viendo la imagen de la izquierda que tiene que ver con la inseguridad. Tres chicos, 10, 12 y 13 años, robaron en una escuela. ¿Qué robaron? Comida. Ahí, ahí robaron comida. Recién veíamos el comedor, la cocina en realidad, de ese establecimiento educativo. Lo veíamos recién, ahí estaban cocinando. Se robaron bolsas, adentro había comida. Adentro había comida. Y veíamos recién a Agustina, por ejemplo, en la calle, preguntando qué hay que combatir primero, la inseguridad o la inflación. Muchos se vuelcan por el tema de la inseguridad. Y este, por ejemplo, es una muestra. O este es un relato más de lo que tiene que ver con la inseguridad. Chipi, dale. No, yo creo que hay que discutir un cambio de agenda. Vos ves el yao yao, donde van todos a rendirle pleitesía a los grandes empresarios, la Cámara de Comercio Argentino-Americana, de todas las grandes empresas multinacionales acá, y todos arrodillados ante eso, la agenda del FMI. Hay que discutir la agenda de la clase trabajadora. ¿Hasta cuándo el salario no va a cubrir el costo de la canasta familiar? ¿Hasta cuándo no vamos a discutir a fondo reducir la jornada laboral a seis horas para crear un millón de nuevos puestos de trabajo genuinos y poder superar esa situación en la que vive gran parte del pueblo trabajador? Mirá, se transfirieron de los trabajadores hacia los grandes empresarios más de 70 mil millones de dólares, más de 70 mil millones de dólares de la clase trabajadora hacia la clase dominante entre el gobierno de Macri y el de Alberto Fernández. En vez de de arriba para abajo, salió de abajo para arriba. Pero es una barbaridad, por eso creo que tiene que haber una decisión de un cambio de la agenda de lo que se va a discutir. Pero muchas veces se discute eso, o sea, que es una discusión incluso a veces si querés macro, porque lo discuten empresarios, dirigentes, funcionarios. Pero en realidad pasa esto, lo que hay que también discutir, además de lo que vos decís, es lo que pasa en esta escuela. Hay tres chicos, 10, 12 y 13 años, que fueron a robar para comer. Ahora, hay otras cosas que tienen que ver con la inseguridad. Hay más delitos, no es solamente esto. Y esto también tiene que estar en la agenda. Veamos, por ejemplo, otras cosas que suceden con respecto al delito. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver con respecto al delito? Esto, mirálo. Mirá, esto también es un delito. Esto también. Bien, esto también es un delito. Por ejemplo, lo siguen. Ahora vamos a ver, vamos a discutir el tema de la inseguridad. Vamos a ver cómo, por ejemplo, se va a combatir, o quieren combatir la inseguridad. Pero hay otras cosas, Lucas, que tienen que ver con la inseguridad. Vos decías, cada vez hay más denuncias, o cada vez se acercan más personas que dicen, no, robaron un kiosco. Cada vez es más. Cada vez es mayor. ¿Sabés lo que se está poniendo muy de moda, Carlos? ¿Recordás cuando le decimos, hay mecheras? Y vos decís, bueno, mecheras, ¿dónde mecheras? En lugares de ropa.